Muy buenas noches Magila, muy buenas noches amigos en todo el Perú. Vamos a hablar de Puno esta noche, vamos a estar con el presidente regional y también con el presidente de la CONFIP, porque parece que los empresarios han visto la luz. Ollanta Humala está de gira por América del Sur, pero aquí vamos a empezar primero con una nota que nos trae Albina Luis. Se trata de una estafa millonaria. Yo no sé cómo Albina consigue estas historias, pero la verdad que esta es muy interesante. Adelante. Es toda una organización, es casualmente pasaje, por ejemplo. Para toda la gente yo pertenezco a una banda, yo robo, yo asalto, yo extorsiono, ahora yo estafo, yo clono tarjetas. Mi recomendatorio de cuál está este inconveniente es de Lima a Tumbes, Lima a Tacna y Lima a Cusco. Son artistas, cumbiamberas y cantantes involucrados en un millonario robo a una empresa internacional de tarjetas de crédito bajo la modalidad de compra de pasajes. Hoy, todos los detalles de este escándalo y de la organización que opera en Arequipa y tiene redes en los Estados Unidos. Todos los arqueos son ciudadanos americanos, con tarjetas americanas. ¿Cuántas tarjetas? Algo de 200 tarjetas. ¿Y esas tarjetas se han usado acá en Perú? Así es. Una de las primeras en desfilar por la dirección de criminalística de la policía ha sido la bailarina Kerly Masco, quien apenas el año pasado fue recluida en el penal Santa Mónica, acusada de formar parte de una banda de robo y extorsión de carros. El caso todavía está en investigación. Según la policía, Masco, de 18 años, tomaba las fotos de los carros y las enviaba por correo electrónico. En realidad, claro que sí, como te decía, muy indignada porque primero un problema, ahora me quieren embarrar de nuevo en otro problema. Su amiga, entonces bailarina del grupo de cumbia Agua Bella, Génesis Tapia, el popular Pablo Villanueva Melcochita, así como los integrantes de la agrupación Mar de Copas, la actriz Bettina Uneto y otros 700 personajes de la farándula, serán los próximos en desfilar por las oficinas de la DIRINCRI por el robo de un millón de soles a la empresa BISANET. Yo no puedo poner las manos al fuego por nadie porque, es más, en mi declaración me dieron a entender, ¿no?, que comprar pasajes con un 30, 40 o 50% de descuento no es normal. Según la denuncia, estos artistas viajaron con pasajes que fueron comprados con tarjetas clonadas que pertenecen a 200 ciudadanos estadounidenses. ¿Quién le manda los pasajes? La persona que me contrata. Entonces, en ese caso, han sido diferentes contratos, ¿no?, son diferentes personas. Pero normalmente trabajo para gente privada, ¿no?, o sea, para casas, para cumpleaños. La clonación es una modalidad que consiste en robar la información de las bandas magnéticas de tarjetas de crédito y débito a través de un dispositivo portátil de fácil uso y que se comercializa en Internet llamado skimmer. ¿Cuánto vale uno de esos skimmer? Varía, 150, 200, 300 dólares. ¿Y lo venden acá en el Mercado Negro? Usted por Internet lo puede comprar. Su posición legalmente no está prohibida. Puede grabar, dependiendo del tipo de skimmer, de 1.000, 2.000 tarjetas. Es que graba lo que hay en la banda magnética. ¿Y con esa información? Esa información yo la puedo, a través de un software, la puedo trasladar a otra tarjeta. La otra modalidad de clonación es el llamado empleo de troyanos. Consiste en que usted, sin saberlo, podría abrir un correo muy llamativo, que en realidad es un programa que ingresa en su computadora y en segundos se apodera de toda su información. Es como tener a un espía detrás suyo. Dentro de la máquina. Cualquier operación, especialmente, están dedicadas para lo que es la operación de bancarias. Ojo, que también puede ser para robarle claves de sus correos. Todo el robo se efectúa en Internet. La policía ha detectado que estas bandas no solo roban para obtener dinero, sino para intercambiar la información en otros países, para evitar ser detectados. De tal forma que su tarjeta de crédito puede ser usada en compras en cualquier parte del mundo. Pueden comprar pasajes, pueden ir a comprar tiendas comerciales electrodomésticos, especies caras que tienen cierta demanda. Por ejemplo, yo puedo comprar un celular que pueda de 1500 dólares y lo puedo vender nuevamente fácilmente a la mitad de precio. Cualquier comerciante me lo compra. Las tarjetas clonadas a ciudadanos estadounidenses fueron usadas en Lima entre enero y marzo del año pasado en compra de pasajes nacionales e internacionales para distintos artistas. En el caso de las bailarinas Kerli Masco y Genesis Tapia, exintegrantes del grupo Agua Bella, se efectuaron compras de hasta 3500 soles en pasajes para cada una. Ellos me han preguntado quién me ha comprado los pasajes, y yo le he dicho que cuando estaba en Agua Bella, nuestro ex-man de José Castillo nos entregaba los pasajes. ¿Por qué? Porque el empresario era el que nos compraba. Pero él es quien nos lo entregaba, ¿no? ¿Alguna vez lo viste él que él había comprado? No, absolutamente no, porque él siempre llega, llegamos al aeropuerto y nos lo da. Nos lo da y absolutamente nosotros no tenemos nada que ver, pero él sí sabe obviamente quién los compra. En todo caso, si no los compra, él sabe quién los compra. En todo caso, sabría quién él son las personas que han cometido este delito, ¿no? El productor de Agua Bella, José Castillo, responsabiliza a los empresarios. Las personas que nos contratan nos envían, en la mayoría de casos, los pasajes. Los borran directamente, ¿no? Para que a las chicas viajes, en ese tiempo se pagaban impuestos, todo. Y se acercaban a donde la han, para que los chiquines, los asientos y todo. Todo normal. Mi reconozco migratorio de cuál está este inconveniente. Es de Lima a Tumbes, Lima a Tacna y Lima a Cusco. ¿Recuerdas qué eventos fueron? El evento en Cusco fue para una empresa, fue para la libre, creo que era el aniversario de allá. Y los demás, pues ya tengo vanos recuerdos, ¿no? Claro, se presentan bastante. Sí, nos presentan un montón. Y en Agua Bella, pues hay mucho trabajo, entonces no sabría, no recuerdo, recuerdo vanamente. La policía tiene en la mira a la banda que vendría operando desde hace tres años en Arequipa. Sus cómplices venden pasajes, a precios incluso por debajo que las aerolíneas. Quien los compra también incurre en el delito de receptación. Bueno, yo tengo identificado a las personas que nos han contratado y nos han enviado los bordes. Cuando me indiquen de qué contrato se tira, yo les indicaré de qué persona nos ha enviado los pasajes. Seguir el hilo del dinero es el camino para hallar a los delincuentes. Los empresarios son claves en esta investigación. Por lo demás, tenga cuidado con sus tarjetas de crédito. Evite abrir correos extraños y hacer transferencias bancarias en cualquier computadora. Pero qué tal creatividad para la trafa, ¿no? ¿Qué visión? Porque estos son personas que compran pasajes legalmente, porque los compran con tarjetas de crédito que existen, que por supuesto son clonadas, robadas, y esos pasajes pagados con tarjetas de crédito, clonadas, los venden muy barato. Hay personas que creen que pueden comprar cosas que valen menos de lo que valen en el mercado y no se explican por qué. No, no eran pasajes, valían 30% menos, con oferta. Son pasajes robados, pues. Tenga mucho cuidado donde compras un pasaje de avión, porque puede pasar por la dirinquir a explicar por qué tiene un pasaje robado. La receptación de bienes robados es un delito. Tiene cuatro años de pena máxima. Así que tenga mucho cuidado donde compra sus cosas. Y la policía va a estar tras los pasos de esta millonaria estafa que involucra a más de 700 personas, todas vinculadas al mundo del espectáculo. Imagínense, que son justamente los productores, maneras, que buscan ahorrarse unos dinerillos.